Me faltó valor, desde que se adquiere, solo con los años. ¡Contéstame, indio estúpido! ¡Le juro que yo no cuido, Justino! ¡No! ¡No! ¡No le pegue! ¿Cómo va a ser? ¡No, yo no vi de nada! ¡No, no! ¿Qué dice? No sé cómo mi mamá lo aguantó tantos años. No te permito que me hables así. ¡Entrébate con la papá! ¡Ya, por favor! ¡Santiago! ¡Santiago, lo vas a matar! ¡No, suéltalo! ¡Esto! ¡Esto es tu corazón! ¡Y esto por los hijos que no tendré con ella! ¡Santiago! ¡Para que te largues a otro lado con tu vientre seco! ¡Estúpido! No me esperaba menos de un vidal. Si es bastardo, ¿será porque es hijo tuyo? ¡No! 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 ¿De dónde vienes? ¡Contéstame! ¡No! 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 ¿Estás inseguro y desconfiado? ¡No te da derecho a faltarme al asunto! ¡Eres un canalla! ¿Qué decencia pudo esperar de ti? ¡Qué estúpido! ¿No tienes derecho a tratarme como una basura? ¿De qué me acusas? ¡¿De qué me acusas?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este copa de trabajo! ¡Dame otra, mi alma! ¡Mira, Irlanda! ¡Mira! ¿Cómo que le hace que empiezas? ¡Espía! ¡Espía! ¡Dale otro! ¡Nada! Ni siquiera tu esposa es tuya porque no has sido lo suficiente hombre para consumar tu matrimonio. ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí! ¡Papá, que me estaba buscando! ¡Nomás estaba esperando! ¡Estás embrujado, patrón! ¡Casa de la condesa para castigarlo! ¡No vales nada! ¡Nada! ¡Pero qué pasa! ¡Venga, supe! ¡Aquí la única suele eres tú! ¡Pero yo no estoy en venta! ¡Ni puedo estar en boca de cualquier borracho! ¡Eteral! ¡Ah, sí! ¡Para verte, tira! ¡Hay que ser hombre! ¡Y tú no eres más que un acoso! ¡Estúpido! ¡Aparte si de mi vista! ¡Pero lo que sea! ¡Porque por eso estás a la venta! ¡Y yo no hay el doble de lo que tú! ¡Apoyarte y a salvarte de que caigas en brazos! ¡Es infeliz! ¡Apoyarte y a salvarte de que caigas en brazos! ¡Apoyarte y a salvarte de que caigas en brazos y a salvarte de que caigas en brazos y a salvarte de que caigas en brazos! ¡Apoyarte y a salvarte de que caigas en brazos y a serv ¡Ay, si de cualquiera! ¡Ah! Como yo le traigo ganas, tú vas a ser testigo de lo que le pase. Como yo le traigo ganas, tú vas a ser testigo de lo que le traigo ganas. Como yo le traigo ganas, tú vas a ser testigo de lo que le traigo ganas, tú vas a ser testigo de lo que le traigo ganas. Como yo le traigo ganas, tú vas a ser testigo de lo que le traigo ganas. Como yo le traigo ganas, tú vas a ser testigo de lo que le traigo ganas. Como yo le traigo ganas, tú vas a ser testigo de lo que le traigo ganas.